Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con la serie de vídeos sobre la librería Data Science de Neo4j, GDS, vamos a hablar sobre Node Embedings. Los Embedings, al igual que en texto o en imágenes, pues es una representación de una baja, o al menos más baja, dimensionalidad de lo que es el objeto en sí mismo. Lo que se trata de hacer, como ya sabéis también para aquellos que conozcáis los Embedings en texto o en imágenes, pues se trata de poder representar un objeto, como os digo, pueda tener una elevada dimensionalidad en un container, un vector que tenga una dimensionalidad más baja sin perder, de esta forma, calidad o lag, lo que pudiéramos llamar capacidad de discernir entre diferentes objetos dentro del dataset que vayas a utilizar o, en este caso, los diferentes nodos. O sea, de lo que se trata es de que consigamos una representación numérica del nodo en un formato vector de un tamaño N, que sea capaz de representar adecuadamente tanto las relaciones como los atributos que tiene ese nodo. Esto es, como os digo, similar a lo que hacemos en el EP o hacemos en imágenes, que lo que tratamos es, pues de, o agrupar zonas en la imagen o con los mecanismos de atención en otras formas o con otras técnicas en el EP, pues podamos representar tanto el texto como su contexto, tanto por delante o por detrás de las diferentes palabras o tokens o en el tema de imágenes, pues cada objeto, cada píxel o como lo queramos llamar o área dentro de la imagen y su entorno. Entonces, todo esto, como veréis, está basado en las mismas técnicas que, como en otros casos, como con texto o con imágenes, pues al final, como os digo, de lo que se trata es de conseguir este vector que nos va a representar de una forma inequívoca al nodo y nos permitirá luego que poderlo usar en un algoritmo de Machine Learning para hacer clasificación o para predecir cuál va a ser, si va a tener una relación o no, de un tipo o el que sea, de las que estén disponibles en el grafo o incluso una propiedad del propio nodo. También los podemos utilizar para hacer similitud y utilizarlos en Recommendation Engines, como es uno de los casos típicos del cual luego os voy a pasar un link de un ejemplo que provee Neo4j. Bien, tiene una serie de particularidades el crear los embeddings en una base de datos gráfica que se diferencian de lo que generalmente conocemos tanto en texto como en imágenes, pero bueno, al final, como os digo, de lo que se trata es esto de crear un vector y hay una serie de algoritmos que ya tenemos implementados en la librería que nos van a ayudar a crear estos embeddings. Como veis en el notebook, el notebook lo pasaré luego también, como hago siempre, en el repositorio y solo hay uno de ellos que está en versión producción quality, que es el FAS RP, el FAS Random Projection. Este es el único que tienen completamente implementado y los otros tres están en fase beta. Los otros tres, como hacemos, como he hecho en todos los vídeos anteriores, no los vamos a ver, solo los enumeraremos e iremos directamente a ver el único que tienen implementado en fase de producción. Bien, vamos a empezar por entonces por el FAS RP. Vamos a empezar, como os digo, por el FAS RP y como os decía también antes, normalmente los embeddings lo que van a ser usados en una tarea posterior, que pueda ser una predicción o una predicción en un algoritmo de clasificación, normalmente, entonces, una particularidad que tiene la generación de embeddings en gráficos es que normalmente los embeddings los vas a generar de un gráfico que posiblemente no sea el mismo o sobre el que vas a generar las predicciones. ¿A qué se refiere esto? Bueno, normalmente, bien conocéis, ¿no? Tú tienes un texto, las distribuciones, por ejemplo, de los tokens en un lenguaje, pues suelen ser más o menos, dependiendo del tipo de, por ejemplo, de documento que sea, pues suelen tener unas distribuciones de tokens. Aquí, cuando introduces, aunque sea el mismo gráfico, o introduces un nodo nuevo, todos estos embeddings deberían de calcularse de nuevo. Como veréis ahora, como, por ejemplo, ahora cuando hablemos de cómo se construye el FAS RP, pues un nuevo nodo en el gráfico cambia, digamos, todos los embeddings o afecta a una gran mayoría de embeddings, con lo cual tiene cierta complejidad adicional en la generación de embeddings en gráficos. Como os digo, los embeddings, tanto en imágenes como en texto, suelen basarse en la distribución de algún tipo de atributo, de tokens o de pixel, y esta distribución es la que nos hace crear unos embeddings, o la que nos ayuda a crear los embeddings. En este caso, esta generación también se basa en una técnica similar, pero, lo dicho, aquí cuando tú introduces un nuevo nodo en el gráfico, va a cambiar toda la generación de embeddings, los datos cambiarían, los propios vectores, y luego, cuando vayas a hacer la inferencia, pues esto va a tener un impacto. Bien, ¿cómo se generan los embeddings con el FAS RP? Pues esencialmente lo que hacemos es, tenemos una serie de nodos en el gráfico, y lo que vamos a hacer primero es aplicar el FAS RP, se basa exclusivamente en la estructura del grafo, lo que llaman la topología. En todo caso, la implementación que ha hecho Neo4j es un paso adicional en el cual han implementado, o han introducido también, de una forma balanceada, digamos, el que tengan un peso también los atributos de los nodos. O sea, el FAS RP lo que va a hacer es mirar las conexiones que tiene un nodo, hasta un determinado nivel, que será N, este N lo llamamos iteraciones, y entonces, basado en ese número de iteraciones, en los grados de la profundidad con la que vayamos a llegar, obtendremos un embedding. Ese embedding, en un principio, con el FAS RP puro, está basado solo en la topología. En el caso de Neo4j, como ahora os explicaré un poco más adelante, introducen también un vector adicional que se suma, digamos, no se suma esencialmente, pero ahora lo veremos, al vector que se genera con FAS RP, para que introduzca una, digamos, como un añadido de, digamos, de calidad, en el cual obtenemos una representación también de las propiedades del vector. Entonces, ¿cómo funciona FAS RP originalmente? Entonces, el primer paso que hacemos es inicializar inicializar un vector de dimensión el tamaño del embedding que queremos generar, que normalmente será un exponente de 2, una potencia de 2. Normalmente, lo que estamos viendo, pues son vectores de 128, 256, máximo 1028. Lo máximo que nos permite Neo4j son 2048 y tampoco tiene por qué ser una potencia de 2, como sabréis, algunos de los vectores de los embeddings más famosos están teniendo 1536, como pueda ser el de OpenAI. Pero bueno, habitualmente son vectores que se representan por una potencia de 2. Y lo dicho, normalmente 128, 256, 1028, 1028. Cuán más grande, o sea, cuanto más grande sea el vector, mejor representa o mejor será capaz de representar el nodo y, digamos, que tendrá una calidad mejor el resultado del algoritmo que apliques luego, clasificación o recomendación, ya que es muchísimo más rico. ¿Qué desventaja tiene? Pues obviamente que tratar con vectores más largos requiere muchísimo más. Primero, la generación, generar esos embeddings, requiere mucha más computación y luego a la hora del cálculo, de la inferencia, de la comparación de similaritud, pues también se usan muchos más recursos. En todo caso, todos estos algoritmos se basan en el Johnson-Lidenstrauss lema que esencialmente lo que nos dice es que podemos tomar un espacio de dimensiones grande y lo podemos reducir a un espacio de dimensiones menor en una reducción tipo logaritmo n de la dimensión original del vector sin perder demasiada calidad en lo que significa la distancia entre dos vectores del espacio original. Esto es una formulación matemática que os la paso. Se utiliza, seguramente, conozcáis cosas que están usando el Lidenstrauss lema que, como veréis aquí, una de ellas que seguro que la conocéis es Dimensionality Reduction. El PCA de toda la vida está utilizando este lema también para generar la Dimensionality Reduction. Bueno, como os decía, ¿cómo funciona esto? Primero, en el primer paso inicial generamos un vector de forma aleatoria para cada nodo de la proyección de la que queremos generar embeddings y luego utilizamos hay una serie de iteraciones que, como os digo, son el número de pasos que vamos a hacer que, en definitiva, son la profundidad a la que vamos a llegar en términos de neighbors de un nodo en concreto y lo que hacemos es variar ese valor random con el average de la suma de todos los vectores que están en el range de esa iteración. O sea, vamos calculando el nodo final tomando los nodos que están a una distancia n, luego a la de n más 1, n más 2, tomamos los vectores iniciales de esos nodos calculamos un average y con el average de los nodos de la del tamaño n o de la iteración n se lo añadimos al al nodo inicial random que hemos generado para ese nodo. Una vez que terminas todas las iniciaciones ya tienes ese nodo ese embedding para el nodo en el nodo ese particular y entonces luego te mueves al siguiente nodo y haces la misma operación. Entonces, esto, como veis, de una forma de una inicialización aleatoria hemos conseguido al final tener una representación de un nodo que tiene en cuenta todos los nodos que tiene a su alrededor hasta una profundidad n que es el número de iteraciones que hemos decidido aplicar en el algoritmo FAS-RP. Como os decía antes, esto nos da una representación de la topología de cómo está interconexionado un nodo particular con los nodos de su entorno con sus neighbors pero no nos dice nada de lo que tiene ese nodo dentro de sí. ¿Qué es lo que ha hecho Neo4j? Pues ha utilizado un par de atributos que los llaman property dimension y property ratio y entonces aquí lo que hace es generar unos vectores tú le pasas al algoritmo qué atributos pueden ser todos o pueden ser una parte de los atributos de ese nodo que quieres utilizar para también enriquecer el vector que has generado con la topología y lo que haces es un proceso similar de generación de unos vectores aleatorios por cada atributo y con ellos generas un vector basado en las propiedades de ese nodo y luego una vez que has generado ese vector para ese nodo lo que haces es usando el property ratio que puede ser por ejemplo un 0.2% esto es un float entre 0 y 1 lo que haces es reemplazar reemplazar ese ratio que has marcado en esta propiedad reemplazas el vector de topología con el nuevo vector que has generado basado en las propiedades o sea hagamos un ejemplo si decimos que vamos a utilizar un property ratio de 0.2 esto significa que tomamos el 80% del vector de embeddings generado por el fase RP quedará como quedó después de la ejecución del algoritmo fase RP original y luego el otro 20% restante será reemplazado con el nodo que hemos generado a partir de las propiedades de ese nodo entonces esto lo que han hecho es una variante está bien pensada para poder introducir las propiedades como una parte del vector que es nuestro embedding o el embedding que representa a ese nodo en particular de esta forma la explicación que nos da Neo4j es esa que permite enriquecer el algoritmo original de fase RP en el que no se tienen en cuenta las propiedades de los nodos porque como os decía solo tiene en cuenta la topología y de esta forma pues el embeddings es más rico y que tiene una capacidad digamos de predicción o de digamos o de diferenciación de entre nodos superior a la que tiene el algoritmo fase RP original muy bien hay otras cuantas cosas más que impactan sobre el algoritmo os recomiendo que le peguéis una lectura o que le deis una lectura a la propia documentación en algunos casos es bastante pesada y entenderla pues bueno requiere tener en algunos casos conocimientos avanzados para el tema este por ejemplo de entender esto bajarse a estas matemáticas bueno os lo dejo a vosotros en algunos casos de estos como os digo también se hace un poco pesado la explicación que dan y es un poco compleja pero bueno lo dicho si queréis profundizar en el tema de como de como se haría podéis iros a la documentación que como os digo en mi opinión es un poco oscura en algunos en algunos de los párrafos pero bueno echadle un vistazo si queréis hacer un comentario podéis hacerlo también en el en el chat del vídeo o en el chat del canal bueno para ejecutar el o generar los embeddings como en cualquier otro de los de los algoritmos que tenemos o las clases que tenemos en la librería en la librería GDS pues bueno nos conectamos a la base de datos nos creamos una proyección en la proyección pues le vamos a dar un nombre vamos a pasar un nombre de un de un nodo la relación que vamos a evaluar puedes utilizar múltiples relaciones puedes incluir propiedades para luego también que cada cada relación o que o la única que tengas puedas utilizar un peso para esa relación como influye la relación en el en el embedding lo que se llama lo que podríamos llamar o vimos en anteriores en anteriores algoritmos como para hacer un incluir un peso en el por ejemplo como cercanos eran dos 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 nodos o como dos nodos como similares eran dos nodos también puedes en la relación se pueden incluir las propiedades para para crear estos pesos en las calculaciones en los cálculos y luego las propiedades que queremos que que se incluyan en el vector de en la parte property par del vector de embeddings o sea aquí he aplicado aplicando a la base de datos que estamos usando en estos tutoriales que es la de aeropuertos pues he tomado una parte de ellas no los he tomado todos principalmente porque esto es otra cosa que aplica más a los otros algoritmos en alguno de ellos solo puedes utilizar propiedades que sean binarias y si no las tienes que transformar algo binario con lo cual ahí se nos complica bastante el preprocesamiento de la data en este caso bueno para hacerlo lo más sencillo he tomado solo aquellas que son numéricas lo más sencillo no he querido introducir texto para dejarlo lo más sencillo posible la idea es que veáis cómo se generan los embeddings y si queréis profundizar pues os vayáis también a la documentación os pasaré este ejemplo también que lo pasa el propio Neo4j y veréis cómo se aplica aquí el algoritmo fase RPG para generar embeddings y luego con KNN generar recomendaciones de es una aplicación directa de cómo podríamos utilizar estos embeddings generados en otros próximos vídeos que están pendientes de salir pues veréis también como parte principal de lo que llaman ML Pipelines de Machine Learning aquí en Neo4j pues es la generación de embeddings que es uno que será uno de los pasos que se genera en algunos de los casos de usuario que cubriremos bien creamos la proyección hacia aquí calculamos la memoria y bueno aquí lo único que hacemos como siempre con el método streams creamos utilizando la proyección le damos una dimensión y le ponemos un seed para que si vas a generar de nuevo vas a llamar a generar los embeddings pues que te repita que te genere lo mismo como veis pues esto es un embeddings con normal y corriente con 256 dimensiones y le da un índice que es lo luego aquí como os decía podemos aplicar un peso en el cálculo esto significa que en fase RP como recordaréis se hacen una serie de iteraciones para calcular el vector que nos representa la topología o sea las conexiones que tiene ese nodo pues podemos también utilizar en este caso si recordáis este estamos utilizando la la propiedad hashroad que en el grafo nuestro pues tiene a ver si sale aquí va a dar un montón tenía una propiedad que este es hashroadweight hashroad hashroad veis que tiene una propiedad que se llama distancia podríamos haber utilizado también la otra relación que creé que se llamaba hashroadweight que tiene una propiedad que es un float que representa bueno lo que pudiéramos llamar un peso pero bueno esto solo como os digo en todas ocasiones es un ejemplo que luego habría que modificar a vuestros a vuestras necesidades aquí de lo que se trata es que veáis como se producen los embeddings en definitiva con pasándole la relación de la propiedad que quieres utilizar para para balancear digamos o para calcular correctamente el peso de la propiedad dentro del cálculo del embedding pues se la pasarías a través del atributo relationship weight property y aquí le pasas la propiedad de la relación que vas a usar para estos cálculos como veis aquí el vector el nodo que generamos es el 8627 que es el primero de la lista y como veis aquí el valor ha cambiado 034 tal veis aquí ha cambiado 0 035 o sea obviamente como he hecho esto es una foto fija como habéis visto en el cálculo de fase RP este grafo ahora mismo tiene una un tamaño X con una serie de relaciones entonces tú ahora calculas los embeddings de la forma que quieras ¿no? con con el con el con pesos sin pesos con unas con unos atributos si con otros como lo quieras imagínate que ahora has creado este gráfico ¿no? entonces pues este gráfico para este nodo en concreto pues habrá tenido en cuenta por defecto tres iteraciones ha tenido en cuenta estas estas estos atributos y en este caso no hemos tenido en cuenta ningún peso no ha balanceado digamos no ha influido en los cálculos de fase RP la distancia la propiedad de la de la de la relación y entonces pues bueno ha habido una inicialización se generó un vector un vector aleatorio en base a los neighbors que tenía el el 8627 calculó un vector fase RP y en función de los valores que teníamos aquí eh eh ha calculado el vector el embedding final eh con sin tener en cuenta eh como os decía eh la propiedad distancia de la relación Hasrow ok aquí tenemos este vector ahora imaginemos que introduces un nuevo vector un nuevo nodo en la base de datos gráfica que eh bueno pues que tiene una conexión con este aún eh ya sea en el grado uno de grado dos pues este embedding es obvio que aunque le demos eh mantengamos el el random seed 42 este vector va a cambiar por el propio hecho de si el vector de inicialización será el mismo pero luego la suma este vector este nodo nuevo que hemos introducido y que está relacionado con el 8627 no existía antes y los todos los cálculos que se hacen en cada una de las iteraciones van a cambiar por eso de os digo que eh esto en cambio si tú tú haces lo mismo en un en un algoritmo en un convencional el embedding se calcula y el embedding una vez calculado ha tenido en cuenta pues por ejemplo en un embedding generado con transformers tiene en cuenta durante el proceso de la creación pues estas distribuciones de tokens tomadas de muchos textos que eh que te van a que te dan digamos una composición final que no digamos va a variar en este caso eh una la única introducción o sea la simple introducción de un de un único nodo te varía todo el cálculo de embeddings o de muchísimos de ellos por eso os digo que tiene una complejidad adicional eh os decía que tenía una complejidad adicional el general embeddings en en gráfico no obstante como veréis en los próximos vídeos donde ya veremos el tema de machine learning o podéis incluso ver el ejemplo que os paso que que yo lo he ejecutado está bueno veréis como es es bastante sencillo y veréis que eh incluso de esta manera los embeddings que generan son de calidad y son capaces de 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 ser usados son seremos capaces de usarlos en algoritmos de clasificación o de generación de la la próxima o la más probable eh relación con o con quién va a ser esa relación con qué nodo o el el valor posible de de un de una propiedad para para eso muy bien vamos a pasar a los otros que hay como os decía no los vamos a ver en detalle eh os los voy a enumerar tenemos estos tres cada uno se basa también en un diferente paradigma de 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 lo que es o sea de cómo generan de cómo ven la tanto la topología como los los atributos de los nodos y bien el empezamos por el grad 6 grad 6 es otro algoritmo de generación de nodos esencialmente lo que hace este este algoritmo es fijarse en en lo que tienen los nodos que tiene que que son que son neighbors del nodo que para que vas a generar el algoritmo se basa en las propiedades que tienen los nodos con los que esté con los que el nodo está conectado y en las relaciones que tienen los neighbors entonces con eso genera un embedding para ese nodo y los va los va disculpa que me dio un ataque de tos lo dicho el grad 6 se va a basar va a generar los embeddings para este nodo basándose en los tanto en las relaciones como en las fichas que tienen los nodos que están conectados al nodo para el que vamos a generar estos embedings no de tu vez este posiblemente conozcáis una librería que utiliza una librería en python que se llama precisamente no de tu vez que implementa este algoritmo creo que la versión que implementa Neo4j es similar y esto está basado en random worlds y esencialmente tratan de utilizar una generación de pads aleatoria y calcular una probabilidad de predecirla si el nodo que estamos tratando de generar un embedding estará dentro de ese random wall y hash gnn que es un algoritmo de generación de embeddings que está basado en graph neural networks como os decía estos tres algoritmos están todavía en versión beta o sea que si queréis profundizar con ellos yo os recomiendo que esperéis un poco posiblemente interesaría irse a ver la librería no de tubec antes de en este caso que tenemos un ejemplo de una implementación en python los otros yo os recomiendo que bueno esperéis un poco si queréis si queréis usarlos está bien leerse la documentación que es bastante extensa y lo dicho lo mismo que pasa con los con con la documentación que hay sobre el FAS RP en algunos puntos es bastante digamos espesa por decirlo de alguna manera muy bien eso es todo veis el tema este es algo que es importante que sea un poco oscuro un poco gris no es tan interesante a lo mejor como otras de las de las de los vídeos que hemos hecho antes porque esto al final no le ves una aplicación directa sino que lo tienes que utilizar en conjunción con otras cosas bueno cuando veamos el tema de Machine Learning aquí como os decía os pasaré un ejemplo podéis ver un ejemplo de principio así de como podemos utilizar los los embeddings en en una Machine Learning Pipeline en un entorno de Neo4j en una base autográfica y bueno aquí podéis a lo mejor sacaros una idea pero bueno la idea general yo creo que es esencialmente la misma para la que generamos embeddings tanto en texto como en imágenes y eso es lo que digamos que es la idea principal que os debería de quedar aquí y bueno eso es todo espero que os haya gustado que os sirva y que lo podéis usar en vuestro en vuestro entorno subiré el notebook más adelante cuando haya terminado la grabación y nada espero que os haya gustado como os digo y si os ha gustado pues eso dadle un like y suscribiros al canal o compartir el contenido si lo consideres oportuno y suscribiros al canal si no estáis suscritos venga un saludo hasta pronto